Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un trabajo de desquiciar a una mujer para causarle mucho daño en su cabeza. Vamos a hacer que se le caiga el cabello, vamos a hacer que pierda la memoria, vamos a hacer que se pelee con todas las personas para que tengan muchos problemas y le diagnostiquen bipolaridad, esquizofrenia y todo lo que tenga que ver con su cabeza. Vamos a tratar de causarle a ella tanto daño como podamos por todo el daño que la clienta mía estuvo pasando. Entonces vamos a poner en nuestro trabajo varias carnes donde lo vamos a poner dentro de nuestro cerebro para causarle mucho pero mucho daño a esa mujer. Vamos a estar poniendo a nuestro papel el decreto, la carga también que vamos a poner para causarle mucho pero mucha destrucción a esa persona que tanto te está dañando. Entonces vamos a utilizar nuestra manteca para embadurnar nuestro papel donde tenemos los números, lo que se pide a la persona, locura, esquizofrenia, muerte, destrucción, muerte cerebral, muerte de su mente. Ahora vamos a poner nuestra foto. Se nos esconde. Desde que he empezado con este trabajo, esa persona se me ha escapado de mis manos varias veces. Vamos a quemarla, la foto. Con vela embadurnada. Es una mujer de verdad no es buena. Ella no es buena. Ella tiene muchos sentimientos malos. Oigan, miren, como se pone la foto. Eso indica que es una persona que hace mucho daño también con brujería. No es una persona buena. Tiene malos sentimientos. Y tiene encuentros con personas que hacen trabajos espirituales también. Siempre me gusta mostrarles cuando una foto quema porque ahí es donde me indica lo que pasa con esa persona que vamos a trabajar. Quedó entera para hacer las cenizas dentro de nuestro papel embadurnado. Vamos a meter esa foto hecha cenizas en el papel que decretamos lo que yo quiero que suceda con ella. Tengo tierra de un hospital psiquiátrico con tierra de derrumbe, tierra de cementerio, donde ahora vamos a poner el decreto dentro de nuestra cabeza que hemos abierto para nuestro trabajo. Yo siempre les he dicho que casi no doy información mucho de mis trabajos, puesto que hay personas que me dicen que hacen mis trabajos. He visto, a veces me comporto bien con unas personas, pero me escribieron, una señora dice, me comentó en un mensaje, hay una señora que le comenta a usted que eres la única y que es la mejor y anda metida en un canal de una señora de Guatemala. Le digo, bueno, todos tienen derecho a buscar quien les haga un mejor trabajo. quien miren un mejor video, porque todos tienen derecho, pero a veces, por ejemplo, yo estoy haciendo este trabajo y usted no le da el tiempo prudente al trabajo. Entonces va y busca a la fulana de Guatemala, digámosle, a la señora de Guatemala o a la de aquí y ya en los ocho días le dio trabajo. Ah, no, esa sí me hizo el trabajo, pero no entienden que ese trabajo era parte mía, porque era lo que ya tenía que suceder. Entonces piensan, oh, es que con ella sí me trabajo bien, pero es porque ustedes no dan el tiempo prudencial para hacer el trabajo. Entonces yo, cuando ya la señora me dijo, pues ya entiendo yo que son personas que andan buscando de página en página, viendo si no funcionó aquí, va y funciona allá. Cuando a mí me llaman y me dicen, es que yo hice un trabajo con fulana de tal, me cobró tanto y no me resultó. Yo prefiero no cogerle trabajo a esa persona porque después pasa algo conmigo, el tiempo que le doy no lo espera y entonces ya después va a hablar mal de mí con otra persona que le va a hacer el trabajo. Entonces son personas que andan hablando de los trabajos o de las personas que trabajamos en brujería y las andan poniendo en mal. Entonces siempre me cuido cuando pasa algo así. Ahora vamos a poner tierra de derrumbe, pero esto es del ladrillo, donde lo molimos el ladrillo, el polvito del ladrillo, por eso es rojo, porque es ladrillo, ladrillo rojo, por eso se voltea en rojo. Todo esto, más el decreto y la velación van a hacer que lo que usted pidió sea pero casi concedido prontamente. Yo agradezco a todas mis clientas que dan su tiempo para mandar a hacer sus trabajos, dan el tiempo prudencial para que pregunten por los trabajos. Esas personas me agradan porque hacen caso a lo que yo les digo. Entonces no andan buscando de página en página y hablando mal de las personas que hacemos los trabajos, ¿ok? Entonces ya como tenemos ceniza, vamos a meter nuestras patas acá. Vamos a meter nuestra carne dentro de nuestro frasco, de nuestro cerebro. Vamos a provocar muchos dolores de cabeza, muchos enojos. Hoy va a estar contenta, mañana va a estar enojada. Va a tener muchos cambios, va a quedar así. Va a tener muchos cambios esta persona en su vida de enojos, rabia, dolor. Vamos a poner nuestro picante y vamos a cortar nuestro cabello. Para que se le caiga a la persona su cabello. Al hacer este trabajo, entonces, vamos a provocar que esta persona pierda su cabello completamente. Creo que le llaman alopecia cuando la persona pierde su cabello. Entonces, este es el motivo por lo cual vamos a ponerle el cabello dentro del cerebro que vamos a trabajar para que esta persona vaya perdiendo todo su cabello. Ahora, vamos a ir decretando, vamos fumando los tabacos para dañar completamente la vida de esta mujer y vamos a ver que tanto se mete con mi clienta. Son trabajos de alta magia negra. Ahora, esto va a estar velándose por 24 horas. Se vela 24 horas, se fuma 21 tabacos con el polvo de enfermedad, el polvo de hospital, porque es lo que cogimos dentro de un hospital, las afueras en el jardín del hospital, donde nosotros ponemos a trabajar a la persona. Entonces, con esta misma vela que se junta, vamos a estar velando nuestra cabeza. Así va a quedar el trabajo. Pierdo mi cordura. Me vuelvo agresiva. Pierdo mi cabello. Lo pierdo todo. Con este trabajo de alta magia negra, usted puede lograr que la persona que te está molestando pueda alcanzar momentos de locura, donde va a estar molestándola a usted y ya con esta enfermedad, va a estar en cama, va a sentirse mal, va a poder perder el trabajo, va a perder las ganas de salir y las ganas de molestarte. Entonces, con el polvo de ladrillo de derrumbe, vamos a derrumbar la salud de esta persona para que no te vuelva a molestar nunca más. Este ritual es muy, pero muy importante que se vele y luego, así como está, se tiene que enterrar en un cementerio para provocar el daño total de la mujer que te está molestando. Esto lo puede hacer para un hombre, para un jefe de trabajo, para un vecino, para un familiar que no te quiere. Depende de la situación que usted quiera hacerlo, este trabajo de locura le va a funcionar a usted al 100%, porque va a estar enterrado en el cementerio y va a provocar toda la pérdida de salud que usted me pidió. Así que tengan muy buenas tardes. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden llamarme al 203-509-0813 o a mi correo electrónico anateo18 arroba gmail.com Con esto me despido y nos vemos, nos vemos prontamente en el siguiente video que también va a ser de destrucción hacia el amante de tu marido. Así que no te lo pierdas prontamente con el siguiente video donde estaremos destruyendo a esa mujer que te causó tanto dolor. Que tengan muy, pero muy buenas tardes.